hackearon la página de Farid Nafah de ProScience es al menos lo que parece cuando vemos este happy shop en su imagen de perfil y algunos comentarios como palovi hagan el reporte por ratas te quiero mucho tío happy shop Jack fue un gusto conocerte Farid Amimir escriben por acá le dimos un comentario donde un suscriptor hace digamos que un análisis una inferencia un poco arriesgada y dice que Farid hizo el análisis de unas creatinas de manera contundente muy fuerte lo que dice el suscriptor y que debido a eso lo hackean eso es un planteamiento hipotético del suscriptor lo que sí hizo fue alertarnos para ver qué sucedía y efectivamente no sé qué es pero quiero hackear una página devuelvan la página ratas dicen que estos son enlaces muy muy peligrosos con los que pueden capturar cuentas así como le pasó a Farid por acá tenemos seis comentarios nos dicen por acá puros enlaces para robar cuentas qué más hay por acá bueno disgusto de las personas algunos se ríen por acá tres comentarios dice esta cuenta no se puede perder creo que ya la recuperó dice julio y manda esto manda un montaje de Farid con la publicidad me imagino que se tomó el trabajo de hacer el montaje este caballero bueno aquí está lo que pasó a la página esperamos que retome pronto el control por acá tenemos siete comentarios más vamos a ir mirando bueno no nos muestra todos dice saludos de cúcuta parcero dice diego de pronto no no comprende qué es lo que pasa acá carita triste enojada devuelvan la página escriben los seguidores devuelvan la página por acá hay gente para todo mire acá hay unos que se ríen cinco comentarios bueno pues no los deja visualizar todos devuelvan la página devuelvan la página la exigencia de los suscriptores por acá por acá bueno carita compensativa devuelvan la página escriben devuelvan la página y acá hace 21 horas sin ofender a nadie sólo opino este ya mejor dicho aquí estaba el control aquí ya tenía él tenía el control acá y según esto pues hace este tiempo 21 horas se tuvo que haber perdido el control porque aquí para abajo ya todo está en orden eso es muchachos hackearon a farid algunos dicen que por el tema que hizo de las creatinas espero que no espero que no pues yo no tengo mucho que perder porque un rajin pues no sé nos encargamos justamente eso y me refiero a que si fue por eso pues 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 muy mal no creo no creo que haya sido por eso porque él hizo el análisis de unas creatinas y esto no creo en su comentario que opinan al respecto hackeado farid lo hackearán yo Gracias.